Cuando uno empieza a abrir el escenario en donde realmente empieza a mirar que el apoyo y el respaldo no está viniendo solamente desde su sector político, no solamente desde su partido, sino desde otras tiendas partidarias por un mismo proyecto departamental, uno empieza a ver que podemos transformar y empezar a generar claramente los grandes escenarios para el salto que necesita. Y que también cuando salen todos de su comodidad o de su confort para participar de la campaña electoral, una cosa era Rodrigo Albernaz, el diputado en su casa, y otra cosa es a partir de este instante que le está anunciando a Salto, que sale a no quedarse en la casa, que sale a tomar partido, que sale a jugarse para que ganemos el 27 de septiembre, lo que nos da también más responsabilidad para todo lo que se viene y también nos fortalece fuertemente el equipo. Fuertemente el equipo, un antes y un después y un gran impulso. A las 30 listas que están haciendo todo el esfuerzo, a los 27 candidatos, ayer 28 con la suma de Enrique Navarro en Rincón de Valentín, 28 candidatos alcalde. 30 listas. El esfuerzo que están haciendo también los candidatos Félix y Leal con el resto de las listas del partido. Un programa de gobierno que viene siendo elaborado, desarrollado y trabajado por profesionales. Una fórmula que también tiene las características de la aparición pública en una actividad de estas características como la de Nicolás Santana, de Eduardo Minuti con todo lo que significa en la historia, con lo que es Licita Maquiavelo también desde el sector privado y como primera mujer Presidenta del Centro Comercial y el mayor retirado Sergio Acuña. Y estar sentados acá los tres representantes electos de la coalición nacional a nivel, en su condición de salteño. Los tres que allá en Montevideo no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer por el país, por los grandes cambios, por encima de lo que pase en la competencia departamental. Respetando la opinión de todos, de los que quieren seguir con este gobierno como también de los que tienen sus aspiraciones y sus proyectos políticos en otros lemas.